Gabriel es el protagonista del Fable de Journey para Kinect y es el único héroe de toda la franquicia en no ser realmente un héroe, sino que se convirtió en uno por su propio mérito. Gabriel nació 40 años después de los acontecimientos del Fable 3, cuando el héroe de Whitewood había muerto y con él todo su linaje. Gabriel se crió en su pequeña tribu y soñaba con convertirse en un héroe como los de antaño, como el héroe de Whitewood. Una idea que fue muy reprendida por su padre y por su mejor amigo de la infancia, los cuales le pidieron que dejara de contar a los otros niños sobre ello, aunque Gabriel nunca dejó de desear convertirse en un héroe, lo cual se haría realidad un día que se separó por accidente de su tribu y acabó encontrándose con Teresa, la cual estaba herida por uno de los agentes del Corruptor, el Devorador, creo que se llamaba, el cual también hirió a Selen y Teresa se ofreció a ayudarle a cambio de un alto precio. Teresa le llevó a unas antiguas catacumbas donde Gabriel tuvo una visión, lo que pasaría sin ningún héroe de tu vida al Corruptor. Tras esto aparecieron unos cuanteletes en sus manos que le permitieron usar la magia, los usó para colar el Selen. Pero más pronto que tarde descubrió que no se podía quitar estos cuanteletes, que era el precio que había mencionado Teresa. Gabriel consigue convencer a Teresa para que le quite los cuanteletes a cambio de ir a un antiguo templo donde había una piedra de voluntad, uno de los tres antiguos héroes que destruyeron la aguja en su momento. Durante el camino, los hobbits los obstaculizan y acaba conociendo a Fergus, un campero que acaba muriendo por los palverinos. Tras esto Gabriel se promete a sí mismo detener al Corruptor. Tiempo después se encuentran una muchacha llamada Peggy, a la cual la acogen durante un tiempo, que resultó ser la novia del Corruptor. Y Gabriel se vio obligada a matarla. Gabriel durante su periplo fue a los tres templos de voluntad y cogió las tres gemas, convirtiéndose en el mago más poderoso después de Arconte. Tras esto, se fue obligado a librar a Selin, su caballo, y fue a enfrentarse contra el Corruptor el mismo, lo cual consigue gracias al sacrificio de Teresa, adquiriendo Gabriel sus habilidades. Con lo cual se queda cien. Gabriel afirma que esto en eso era el fin, y que en algún futuro el Corruptor volverá al mundo, pero que hasta entonces se preparará para ello. Espero que os haya gustado el vídeo y siento que se ha sido un poco flojo. Realmente con los exámenes y con los estudios, últimamente estoy un poco ageteado, pero espero que os haya gustado. Hasta otra.